Amigas, amigos, pueblo carbonero, hoy es historia. Buenas noches, país carbonero. Buenas noches, glorioso club atlítico Peñarol. Buenas noches, país carbonero, hoy es historia. Buenas noches, país carbonero, hoy es historia. Por la institución con más gloria, con más títulos, de la República Oriental del Uruguay. Por el campeón del siglo, forma de la siguiente manera. Con el número uno, Gastón Burciaga. Número trece, Matías Aguirre Garay. Capitán, con el número veintitrés, Carlos Valdés. Con el número dos, Guillermo Rodríguez. Número quince, Maximiliano Oliveira. Número veinticinco, Naitán Nández. Veintiocho, Tomás Costa.